Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Salmo 145 Te adoro, Señor. Me postro ante tu cruz y con el corazón henchido de amor por ti, grito con todas las fuerzas de mi corazón, que tú eres mi Salvador, que no tengo como pagar tu sacrificio. Te alabo y te glorifico, porque tú eres el más bueno y generoso, porque tú eres valiente y no temes de mostrar tu amor. Incluso quisiste que te alzaran en la cruz y dar tu vida por mí. Ten piedad, Señor. Te ruego, Señor, que me perdones, porque sé que aún continúo clavándote en la cruz con cada una de mis malas obras, con cada palabra grosera, con cada mal pensamiento. Perdóname, Señor, por portarme de esta manera tan ingrata, por olvidar todo lo que hiciste por mi salvación, por no aceptar tu camino y por no seguirte. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana he podido reunirme contigo. He logrado desahogarme y recobrar mis energías para empezar mis labores. Gracias, Señor, por tus creaciones. No me canso de admirar y de maravillarme con cada cosa existente, sus colores, sus formas, sus utilidades y su belleza. Gracias por permitirme disfrutar de tus obras, por crearlas para mi beneficio. Gracias por crear a mi familia, porque son mi mayor bendición. Te pido, Señor. Te pido en esta mañana por los maestros para que sepan instruir y guiar a sus alumnos con sabiduría y responsabilidad. Dales la capacidad de escucha para que sepan atender y comprender las diversas situaciones por las que pasan los niños y jóvenes, que sean un soporte para quienes sufren en sus hogares. Te entrego, Señor. Te encomiendo, Señor, en este día mi boca, para que de ella no salgan palabras hirientes, burlas o blasfemias. Haz, Padre amado, que hoy mis palabras sean fuente de sabiduría, de consuelo, de aliento para los demás. Que pronuncie tu nombre y proclame tu palabra sin reservas ni temores. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.